la bici siempre ha sido por el medio de transporte de cualquier chiquillo y bueno pues con los años pues ya lo convertí en una afición con la peña del club por lo típico no la tienda siempre vas animándote vas cumpliendo años quieres hacer más kilómetros empiezas a correr y bueno pues por el tema laboral lo vas dejando las necesidades y demás y bueno pues luego ya a raíz del accidente me pase al deporte adaptado y nada y aquí estamos final de ciclismo es algo que cuando te lo tomas en serio te hace no sé llevar una línea creo que es bastante bastante adecuada y eso es lo que siempre me ha gustado de este deporte que al final tienes que ser disciplinado y eso lo aplica al día a día todas las personas que me han estado siempre ayudando en todo el proceso de mi vida para estar aquí ahora no veo no veo otra respuesta o sea los deportistas somos lo que somos también gracias a los que nos ayudan la verdad que es una pregunta que me hago constantemente porque como he visto pasar el tren tantas veces y le he dicho hola y adiós ahora que estoy subido en algún vagón no sé en cual en alguno estoy me cuesta a veces entender realmente porque claro ver la barrera de saber los toros desde fuera y ahora que estoy dentro tengo que asimilarlos tiene ese proceso me gustaría contestarte a cien por cien pero no sé creo que cuando todo esto pase y ya estemos en casa asimilando salga lo que salga ya el hecho de ir y que hayan contacto con uno lo asimilaré y esa respuesta creo que será un poco más tardía en el mundial de canadá este último mundial que hicimos justo antes de la pandemia por suerte pues se alinearon los astros y bueno pues nos dimos cuenta de que esta configuración podía hacer cosas tan importantes como que ha sido la causa por la que estoy aquí la apuesta del seleccionador es estar arriba y por eso estamos entrenando a tope que se haya deten como que se tomara la pandemia por suerte de que la niñas está bien entonces todo esto está allá de que ya está llegando a tener que estar aquí en este caso en primer caso del tercero también suerte los dos años le he dicho la idea de que esto se